En realidad ellos vienen de dos hasta las tres de la tarde, que es nuestro momento de tiempo libre. Y lo que hacemos es, o bien damos unas vueltas por aquí, por la calle, o bien en los días que hace mal tiempo, pues utilizamos las viviendas. Pues la verdad que tengo un familiar, no muy cercano, pero sí que esto, que tiene un problema, pues no tan esto, pero parecido. Y siempre me ha gustado hablar con ella y así, y cuando me lo propusieron me parecía una actividad bonita. Estar con gente con estos problemas, pues supone, bueno, supone tiempo nuestro, pero que al final es lo que menos importa. Lo que se trata es de unir los caminos, o sea, nuestro camino que es el punto de partida de Tegnum y nosotros. Y al final es juntar gente con gente en un tiempo libre. Por su parte, pues recibimos mucho y ellos también nos enseñan cosas que no podríamos apreciar de otra manera. Sin la obligación de tener buena postura, de fijarse cómo se expresa cada uno, sino que cada uno somos como podemos ser, con el derecho a ser como somos. Los martes y los jueves, cuando la gente viene, están todo el rato comentando que van a venir los chicos, que tal, que cual, que al que vamos a hacer hoy. Ese principio es como un poco nos pasa a todos, o sea, le tenemos que dar una imagen que no somos, y eso nos hace estar incomuns. Algunos responden mejor cuando hablamos con ellos y otros peor, pero por lo general, pues, nos recuerdan y entonces, pues, que te vean cada semana cuando te ven, se alegran mucho. Cuando nos relacionamos es una colaboración mutua la que hay. No es solamente una parte la que se beneficia del asunto, sino somos todos un poco. No sé, yo cuando vengo aquí, la verdad es que casi me lo paso tan bien como ellos, o espero que ellos se estén pasando tan bien como yo, la verdad. Nosotros les conocemos a ellos, y conocemos cómo piensan y tal, y al final ves de verdad cómo viven, y lo mismo les pasa a ellos, que venimos, y al final nos ven como unos amigos más, yo creo. Sí, o sea, ellos cuando están con nosotros se pasan bien sin lugar a todos, pero yo, vamos, veo una sonrisa en su cara siempre que estoy aquí. Sí, acércate al otro como otro, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Y desde, pues, de ese punto de vista relajado y tranquilo, todo va un poco mejor. Sin ni idea preconcebidas de cómo es esto, cómo va a ir esto, o cómo viste esto. Pero la verdad es que cuando estás con ellos es como que, además, sientes que estás haciendo algo bueno, o lo que sea, y además tú, o sea, no te cuesta ningún esfuerzo, entonces la verdad es que me siento como más llena por dentro. Bueno, no sé, igual es un cliché o así, pero la verdad es que yo me lo paso muy bien en voluntariado. En realidad la vida se trata un poco, yo creo que va de eso, o sea, de buscar enganches para poder seguir haciendo cambios.